La capital del entretenimiento se llenará de buen humor. Este sábado 12 de octubre, Teo González subirá al escenario del Teatro Novo de Los Ángeles y nos compartió detalles sobre lo que será su presentación. Voy a hacer un recuento de todos los daños que he hecho en esta época. Imagínate, he contado chistes de todos, de Pepito, de monjas, de padres, de borrachitos, de niños, de... siempre lo he hecho con todo respeto, pero los chicos sin violencia. Y además la comunidad sabe que hay cariño. La idea es hacer una copilación de todo el material y dárselo al público. Y como dijo el pájaro loco... Teo, conocido por su estilo clásico y familiar, reveló su perspectiva sobre la nueva ola de comediantes que han emergido con fuerza, ofreciendo un estilo de comedia que en muchos casos incluye el ridiculizar a los asistentes. Yo no lo hago porque a mí no me queda, pero yo no puedo criticar esa forma de hacer comedia porque al final son ramas del mismo tronco universal que es hacer reír. El objetivo de todos es hacer reír, llámese hacer parodias, imitaciones, contar chistes, hacer stand-up o meterte con el público. Si sabes hacerlo, pues está permitido. No los critico, es que son muy groseros. No, hombre. Digo, son estilos al final de cuentas. Pero yo no me veo haciendo el helicóptero con las mujeres. Para empezar, me lastimaría la espalda. El comediante de la cola de caballo también aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre lo que ha sido su trayectoria. Sabes lo que te cuesta trabajar, ¿me entiendes? Ahorita que decías que si no pierdes el piso, que si no eres sangrón con la gente, te digo, ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer sangrón con la gente si vengo desde abajo? He tocado el fondo, me he levantado, bendito sea Dios. Entonces, ver las sillas, caramba, valió la pena el esfuerzo, valió la pena echarle ganas a esto. Yo, mis compañeros nuevos, jóvenes o ya grandes, que les vaya muy bien, yo lo aplaudo y me da gusto porque los triunfos de mis amigos son mis triunfos también. Este sábado, de nuevo, aquí en Los Ángeles, para que vean el show de Teo González, renovado, corregido y aumentado, y donde garantizo que se van a divertir, si no, la devolución de su mal humor. No, la lana no es la revista, el locaído, caído, ya. Desde Los Ángeles, California, Mario Perea, Telemundo.